En primer lugar, ante las preguntas que se le dicen en cuanto a qué medidas piensa tomar la Junta de Andalucía con las ciudades que encabezan el estudio que hizo el INE sobre las ciudades con más paro de España, que tristemente encabezamos, pues la verdad que el consejero dijo más bien poco o nada. Se dedicó a echar balones fuera, a echarle la culpa al Gobierno central, esto ya suena bastante, y no plantea absolutamente nada nuevo. Es decir, vuelve a decir cuántas unidades de orientación hay en cada ciudad, cuántas lanzaderas de empleo, pero lo que está comprobado es que esas medidas por sí solas no consiguen luchar frente al desempleo que hay en esas ciudades. Con lo cual, no contesta nada, no plantea nada nuevo, echa balones fuera y sigue siendo más de lo mismo. Esto ya, para empezar, es preocupante. Entonces, si pasáramos a valorar las tres respuestas en su conjunto, pues realmente lo que hacen los consejeros es echar balones fuera, le echo la culpa al Gobierno central, no digo nada de lo que puedo hacer o dejar de hacer, entonces nos parece preocupante, nos parece muy preocupante. Con ello no queremos entrar en el derrotismo. Nosotros, de luego, no queremos entrar en el derrotismo. Hay que seguir trabajando para que esta ciudad se levante y se levantara. Pero para ello creemos que es necesario que no actuemos los partidos políticos cada uno por separado, porque nosotros podemos hacer preguntas al Partido Socialista, el Partido Socialista nos responde de aquella manera. El Partido Popular ni está ni se le espera de momento y que el Unido va también por otro lado y así no podemos seguir. Tenemos que sentarnos todas las fuerzas políticas con o sin representación en la Junta de Andalucía e idear una estrategia conjunta con todos los entes, ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía, Gobierno central, Unión Europea. Una estrategia como la que se hizo en su día en Málaga o como la que se está haciendo hoy en día en Cádiz. Eso es lo que necesita esta comarca y eso es lo que necesita esta ciudad. Y no estar echando balones fuera. No es que si el alcalde le echa la culpa a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía le echa la culpa al Gobierno central y al Gobierno central pues no sabemos quién le echa la culpa, seguramente a la Unión Europea. Pero el caso que al final esta ciudad y esta comarca está como está. Y empezando, empezando por el alcalde, que alguna responsabilidad tendrá. Lleva 18 años, camino de 20, gobernando esta ciudad. Y lo de echar la culpa a los suyos, pues mira, me parece muy bien, pero eso ya está muy oído. Hay que cambiar el discurso y tenemos que entrar en las soluciones. Las soluciones no pasan porque un 1% del presupuesto municipal se dedique al principal problema que hay en esta ciudad, que es el paro. Empezando por ahí. Empezando por ahí y siguiendo en el resto de las instituciones donde estamos. Nosotros seguiremos trabajando en las instituciones donde estemos. Lo hemos demostrado. No hace falta que no lo diga nadie, ya lo hacemos nosotros solos. Y Ciudadanos cree en esta ciudad y cree que se levantará. No vamos a caer en el derrotismo y seguiremos asistiendo allá donde estemos.